Oye, creo que este vato me va a traicionar, ¿verdad? O sea, él fue el que me pidió el team Y ahora yo le hago team Oye, amigo Eh, amigo ¿Sigues queriendo Querer team? O ya no quieres hacer team Ya no, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal Bienvenidos A un nuevo video Es que me quedé trabado, es que tengo lag ¿Te imaginas que tuvieras lag Real? O sea, que de repente Estés platicando Y se te olvida ¿Qué es lo que vas a decir? O que de la nada Te saltes parrofos como que... Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Acá no Bueno, chicos, ya voy a dejar la tontería No tengo espada porque me la acabo de quitar Qué suerte tengo, ¿verdad? Qué suerte tengo Hazte pa' allá, hazte pa' allá, campeón Hazte pa' allá, hazte pa' allá Hazte pa' allá No, me mató Bueno, vamos a la otra partida Perdón, perdonen, eh Pero es que ando haciendo mucho el zoom normal Y bueno, chicos Tengo algo muy importante Muy, 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 muy Muy importante que decirles Y que me causa mucha ilusión decirles Y es que Voy a entrar a una nueva plataforma Así es, chicos No solamente voy a salir YouTube Como la mayoría de ustedes saben No, no hago directos Por ejemplo en Twitch O por ejemplo en Facebook Porque de hecho también en Facebook Se pueden hacer O no hago directos en lugares así Entonces dije ¿Por qué no? Vamos a probar algo nuevo Algo diferente Que Que muchos de ustedes ya conocen Que viene siendo una plataforma Para hacer directos Llamado Streamcraft Que por ejemplo Algunos YouTubers que hacen directos Ahí Porque es una plataforma para hacer directos Son YouTubers Como por ejemplo El Dano Como por ejemplo ¿Qué si yo? Como por ejemplo Mr. David ¿Qué? A ver, campeón ¿Puedes dejar de dispararme Frechitas que me tienes hasta la nariz? Hasta la nariz Hasta la fosa nasal A ver, espérate Espérate Déjame ver con un pedacito de pastel Ahí está Ahora sí me la comí Hasta Oye, ando muy malo el día de hoy, ¿verdad? Ando demasiado malo Y esa plataforma, chicos Como les estaba diciendo Es una plataforma para hacer directos Y Lo que quiero hacer Es volver a hacer directos Ya como ustedes saben Antes Bueno, si son suscriptores así de Más o menos antiguos Sabrán que antes hacía directo Por ejemplo Diario Yo antes me aventaba Directo diario Y Y luego después No dejé de hacer directo Para hacerlos Nomás los fines de semana Y pues últimamente Ya no he hecho directos Más que un día por la semana Y eso a veces Entonces dije Mira Voy a probar una nueva plataforma Con el objetivo de poder Plantearme lo mejor ¿Por qué me pides foto? Sí Ah, no Creo que no No sabes que soy Es que a lo mejor Él sabe que soy yo Y me quedo loco Porque muchos Pues no saben mi cuenta ¿Sabes? Porque es una alternativa Entonces Para eso es el objetivo, chicos Para que yo vuelva A hacer directos Más seguido Porque si lo hago aquí en YouTube Aunque sí voy a hacer directos Aquí en YouTube Pero de vez en cuando No lo voy a hacer tan seguido ¿Por qué me pides team? ¿Neta quieres team, amigo? ¿Quieres un team? Oye, y si le hacemos team A ver, ¿qué hace? Vente, vente Vente, vente Vamos a hacer Que sea nuestro guardia Y esto no es team Esto es Mira Uy, sí, sí Le voy a hacer team Pero lo voy a matar Fíjense, fíjense, fíjense Fíjense, mire, mire, mire ¿Quieres team? ¿Quieres team? ¿Quieres team? Oye, creo que este vato Me va a traicionar, ¿verdad? O sea, él fue el que me pidió el team Y ahora yo le hago team Oye, amigo Eh, amigo ¿Sigues queriendo Querer team? ¿O ya no quieres hacer team? Ya no, ¿verdad? Bueno, pues mi amigo Ya no quiere hacer team Entonces, eh Bueno, antes Bueno, después Después de todo esto que les dije De que quiero volverme a plantear Hacer más directos Y todo el rollo Es Que el link Evidentemente va a estar en la descripción Si no conocen la plataforma No se preocupen Más adelante les voy a decir Cómo entrar Cómo registrarse Si todavía no tienen la cuenta Pero si ya tienen la cuenta Pues fácilmente pueden ir Le dan a ¿Cómo se dice? A seguir Y ya está Así de fácil, bro Y pues de mientras Vamos a seguir con la Con esta wea No, 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 no No Campeón Máquina Mastodonte Número 1 Titán Eh Dios Juanito 28 32 Si hubiese saltado Y te hubiera dado Esa flecha En el aire Hubiese sido increíble ¿Por qué no salió mi flecha? Así como duda Ya sabes que ante la duda Vente crack Vente, vente Te hago Oye Amigo Amigo ¿Quieres hacer team conmigo? Oye ¿Quieres team conmigo? Todavía no Creo que no quería team ¿Verdad? Vamos a la siguiente partida What the fuck ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y lo que les decía chicos Lo que les decía Es que si no sabes cómo manejar Cómo está el rollo de streamcraft Les voy a dar una explicación Rapidísima Porque yo estoy listo para todo Van a estar el link En la descripción Y en el comentario fijado De esta página Si estás en computadora Y le das aquí Donde dice follow Si te metes aquí Lo que va a pasar Es que si no tienes cuenta Pues te pide que te crees una O así Y no es necesario Que pongas tu correo Y pongas tu contraseña Si es que quieres ponerlo Lo puedes poner Pero hay una manera Muchísimo más fácil Y es con Facebook O con Google Plus Pero yo les recomiendo Facebook Porque de este Si te sueles acordar De la contraseña Y del correo electrónico Entonces aquí pones tu correo Tú, tú, tú Juanito Juanito 28 XX Arroba Gmail Punto com Y luego tu contraseña Tu contraseña Es Minecraft Pwp Es un ejemplo Obviamente ese no es un correo Ni nada Es un ejemplo Y luego ya Ahí te registras De tu, tú, 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 tú Y le puedes seguir Aquí no me puedo seguir Porque estoy en una ventana De incógnito O sea, es para dar el ejemplo Porque si me pongo desde mi cuenta Pues cómo me voy a seguir a mí mismo Desde mi cuenta Entonces no se puede Es por dar un ejemplo Y si estás en celular No te preocupes Hay una aplicación Tanto para Android Como para iPhone Que te la puedes descargar Por ejemplo Para Android Es esta Nomás pones Streamcraft Así como está aquí Y lo instalas No, no Tiene costo Eso es muy importante No tiene ningún costo Simplemente te la descargas Y ya Estando dentro de la aplicación Me puedes buscar Así como Como me llamo Tres iones bajos Cubo Tres iones bajos Y ya está Y también está para iPhone Obviamente Que ya está Streamcraft Live Stream Y con esta aplicación Es muy importante decirles Que les va a llegar Siempre Siempre La notificación De cuando inicie Un directo Que eso está chido O sea, es porque YouTube A veces no avisa Y ustedes se quedan así Como que ¿Cómo? Yo no pude ver tu directo O hay unos que llegan Ya hasta el final Y dicen ¿Cuándo empieza el directo? Y yo así como que Fíjate que ya se va a acabar Entonces chicos Vamos a terminar la partida Ya aquí Vamos a No, a terminar el video ¿Cómo que terminar la partida? Vamos a terminar este video Con una grandiosa victoria Oye, este mapa Este mapa Hace muchísimo tiempo Que no me tocaba Hablando en serio Hablando en serio Este mapa Tiene muchísimo tiempo Que no lo jugaba ¿What? Pensé que lo habían quitado O sea, me dio la impresión De que lo habían quitado Porque de tantas De tantas Tanto tiempo que paso aquí Pues Pues no me había tocado Entonces vamos a ganar Esta partida O si no la ganamos No se preocupen ¿Saben por qué? ¡Pah! Ahí no le di Pensé que le iba a dar Y que se iba a escuchar Así como que lo mato en el aire Hola Tengo Tengo un arcobish Arco Arco A ver, ¿dónde estás campeón? Ah, cañón Este vato explotó como palomita Mira, mira, mira Mi pantalones Ok, perfecto Perfecto Y lo que les quería decir Es que Tengo planeado Y se los juro que lo voy a hacer Es hacer Mínimo Mínimo Tres directos a la semana Ahorita que estamos Es que ahorita es el último mes de clases Al menos aquí en México En universidades Es el último mes de clases Entonces no puedo hacer tanto directo Pero cuando esté de vacaciones Cuando esté de vacaciones Ahí me van a tener Todos los días Bueno, eso quiero pensar O sea ¿Te atreviste a dispararme una flecha, campeón? ¿Te atreviste a dispararme una flecha, campeón? ¿Te atreviste? ¿Te F*** Atreviste Mira, es que tu arco no me quita nada Tu arco no me quita nada Y a mí Tu arco Mi arco es de poder 2 Es una basura Creí que tenía poder 5 Creí que tenía poder Hacete pa' allá Hacete pa' allá Por favor Por favor Afedo Cámate Ay, cañón Me dio una flecha en todo el ojo Me dio una flecha en todo el ojo Hacete pa' allá Hacete pa' allá Hacete pa' allá Por favor Por favor Por favor Te lo pido No manches Si le llego a dar esa flecha Hubiese gritado como No sé O sea Hubiese gritado Como cuando calientan el agua Y suena O sea Así o más fuerte A ver a ti Vamos a intentar hacer lo mismo contigo Va Uy Casi Ah, ya gané ¿Neta? Ya gané Ah, pues bueno Si eres nuevo Si no Espérate que me trabo Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y no olvides Dejar El follow En Streamcraft Y si me mandas una captura Por Twitter Le voy a dar un me gusta Y Y Y no sé Le voy a dar un me gusta Y a lo mejor le doy un retweet Así para que todos me empiezan Sí, le voy a dar un me gusta Y un retweet A todos Los que Me manden captura De que me siguen Por Streamcraft Creo que voy a saturar todo Twitter Con todos los retweets Que voy a mandar Pero si me mandas eso Te voy a dar un me gusta Y un retweet Ahí para que le presumas a tus amigas Que Yo te digo Retweet Que mi Twitter está en la descripción Por si acaso Por si no sabían Mi Twitter está en la descripción Me pueden seguir Es gratis Y pues nada chicos Espero De verdad Espero Que Se pasen por ahí Porque ahorita estoy empezando apenas Pero Cuando agarre vuelo Directo Madre mía Directo En toda la vida O sea Van a ser directos de Minecraft De Premium No premium De jugando Bedwars Cuando Skywars Jugando Cualquier tipo de cosas A veces me aburro De Skywars Y me meto a Bedwars A veces me aburro de Bedwars Y Skywars Entonces me meto a Speed Builders Y luego de repente Pues no sabes De vez en cuando Probar otros juegos Así por ejemplo Hay muchos que me están pidiendo El Creative Destruction Que ese ya lo he jugado Me han pedido Free Fire Puedo jugarlo Me han pedido Juegos Variados Que para probarlos Por primera vez No estaría nada mal Probarlos en directo Así que si les interesa Todo ese rollo Bienvenidos sean Y Pues nada Si te quedas en Youtube Pues te vas a perder De muchos directos Nomás te digo eso Nomás te digo eso Que te vas a perder De mucho contenido Y bueno chicos Yo soy Cumbres Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Gracias Luego Y adiós Bye Que raro Un saludo